Santo Evangelio de hoy, lunes 15 de agosto de 2022 Primera lectura Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa Una mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto Pero apareció también en el cielo otra figura Un enorme dragón, color de fuego con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada una de sus siete cabezas Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono Y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios De su dominio y de su reinado Y del poder de su Mesías Palabra de Dios Salmo responsorial De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir Escucha, hija, mira Inclina el oído Olvida tu pueblo Y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza Póstrate ante él Que él es tu señor De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir Las traen entre alegría y algazarra Van entrando en el palacio real De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir Segunda lectura Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cristo resucitó Y resucitó como la primicia De todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte También por un hombre vendrá La resurrección de los muertos En efecto Así como en Adán todos mueren Así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden Primero Cristo Como primicia Después A la hora de su advenimiento Los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando Cristo entregue el reino a su Padre Después de haber aniquilado Todos los poderes del mal Porque Él tiene que reinar Hasta que el Padre Ponga bajo sus pies A todos sus enemigos El último de los enemigos En ser aniquilado Será la muerte Porque todo lo ha sometido Dios Bajo los pies De Cristo Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquellos días María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto ésta Oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena de Espíritu Santo Y levantando la voz Exclamó Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre ¿Quién soy yo Para que La madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó Tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo En mi seno Dichosa tú Que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue anunciado De parte del Señor Entonces Dijo María Mi alma Glorifica al Señor Y mi espíritu Se llena de júbilo en Dios Mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad de su esclava Desde ahora Me llamarán Dichosa Todas las generaciones Porque ha hecho en mí Grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia Llega de generación En generación A los que lo temen Ha hecho sentir El poder de su brazo Dispersó A los de corazón Altanero Destronó A los potentados Y exaltó A los humildes A los hambrientos Los colmó De bienes Y a los ricos Los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel Su siervo Como lo había prometido A nuestros padres A Abraham Y a su descendencia Para siempre María Permaneció con Isabel Unos tres meses Y luego Regresó a su casa Palabra del Señor María Madre de Jesús Y madre mía Tú Escuchaste siempre A tu Hijo Tú Supiste glorificarlo Y te llenaste de júbilo Al saber reconocer a Dios Estrella de la mañana Refugio de los pecadores Háblame de Él Y muéstrame el camino Para seguir a Cristo Por el camino De la fe Hoy Celebramos la asunción De la Virgen María Se ha querido comenzar Esta lectura Poniendo La manifestación celestial Del arca de la alianza Que ya había Desaparecido Del santuario De Jerusalén Probablemente Con la conquista De los babilones Es imposible Es imposible Encontrarla En alguna parte A pesar de que Se alimente La leyenda De mil maneras Y ni siquiera Será necesaria En un cielo nuevo Porque entonces Habrá perdido Todo su sentido En nuestro texto Es todo un símbolo De una nueva época Escatológica Que revela Las nuevas revelaciones Entre Dios Y la humanidad El símbolo Del cielo apocalíptico Desde luego Es el de una nueva comunidad La iglesia Liberada Y redimida Por Dios Que engendra hijos A los que les espera Una vida nueva Más allá De la historia También María Es hija De esa iglesia Liberada Y salvada Que vive Como nosotros Siente Como nosotros Y es resucitada Como nosotros Aunque sea La madre De nuestro salvador Y por eso Es también Madre nuestra Esta visita Que nos propone El santo evangelio Del lunes Da paso A un desahogo Espiritual de María Por lo que Ha vivido En Nazaret Había sido demasiado El magnificat Es un canto Sobre Dios Y a Dios La solemnidad De la asunción Nos alegra De un modo Muy íntimo Una de nosotros Hija de Adán Y de Eva Está ya para siempre Con Dios Desde el cielo Nos acompaña Con su cariño De madre Nos cuida Como hijos Pequeños Y necesitados Pero ¿Por qué Ha triunfado La Virgen? Porque puso en Dios Toda su fe Y su esperanza Porque toda su vida Fue un acoger La bendición De Dios Como vemos En el canto Del magnificat Pero ¿Por qué María Es grande? Su grandeza Está en su humildad Se ha hecho La esclava Del Señor Dios La ha predestinado La ha elegido La ha hecho Un instrumento Dócil Y alegre Para que pueda Iniciar La gran obra De nuestra salvación La encarnación De Cristo La solemnidad De la Asunción Nos permite Mirar al cielo Con un cariño Especial Allí está Cristo Y su madre Todos los hombres Somos conocidos Somos esperados Somos ayudados En el camino De la vida No es fácil Vivir Sin el amparo De una madre María nos precede Y nos acompaña Nos indica El sendero El modo De dar un sí A Dios Sin límites Sin temores Sin tacañerías Dios Lo merece todo Y quien Se da a Dios Recibe El ciento por uno María Está ahora En los cielos Porque reconoció Y aceptó La acción De Dios Sobre la vida Nos toca A nosotros Ahora Seguir su ejemplo Si lo hacemos El mundo Será un poco mejor Y un poco más feliz Y así Cada uno De nuestros pasos Nos acercará Hacia la meta Eterna Gracias Señor Gracias Virgen María Por enseñarnos El camino A seguir Y por estar En los corazones De cada uno De nosotros Amén Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén